El libro La democracia en China, una obra que aborda la institucionalidad política en la nación asiática bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, fue presentado el lunes en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La publicación busca acercar al lector un análisis sobre la institucionalidad política de China, partiendo de la División Clásica de Poderes y el rol de las Asambleas Populares, al tiempo que indaga sobre el lugar estructural del Partido Comunista de China y su relación con los procesos decisorios, explicaron los organizadores de la actividad. A veces se niega que China sea un país democrático sin saber, sin conocer cuáles son esos mecanismos. El libro se propone justamente analizar el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial e incluso tiene algunos capítulos sobre la situación de la mujer en China, que tiene mucho que ver también con el ejercicio de una verdadera democracia. Además, presenta los desafíos socioeconómicos de China y aborda las diferencias entre la democracia socialista con peculiaridades chinas y las democracias occidentales modeladas por el liberalismo inglés, francés y estadounidense. El experto, quien coordinó a los investigadores que participan de la obra, dijo que el texto busca dar a conocer cuáles son los mecanismos institucionales del gobierno y el funcionamiento de la democracia en China. Puede haber distintas formas de abarcar la democracia y que las sociedades más democráticas son, al fin y al cabo, aquellas en las que el pueblo está más beneficiado por las acciones de gobierno y que está más conforme con el gobierno en términos generales. Siafardini subrayó la victoria de China sobre la pobreza extrema, destacando que un elemento contundente de que un gobierno es verdaderamente democrático es cuando un gobierno está preocupado por los problemas sociales y cuando les da solución efectiva. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.